Quería mostrar un efecto, Pedrito. A ver, traje algo acá, no sé si se podrá, digamos, hacerse aparecer la estatua. Bueno, estuvo David Copperfield acá hace poco. ¿Te gustó? ¿Fuiste a verlo? Sí, lo fui a ver, lo vi en Las Vegas tiempo atrás. Me firmó unas fotografías también, yo soy un gran admirador de él. Él es un inspirador y un innovador mundialmente en la magia. Fue el primer mago que se sacó el traje de etiqueta y se puso chaqueta de cuero y empezó a innovar con música moderna, por ejemplo, música, a ver, yo tengo una música como de Phil Collins, así que me pueden tirar mientras yo hago esta magia. Pedrito, mira, atención, tengo acá un grupo de cartas, un as de corazones, se ve claramente un as de corazones. Sí, claro. Y esto ojalá les sorprenda. El primer as de corazones va a quedar acá, sobre la mesa, el primer as de corazones, ahí, delante de los ojos de los espectadores, el primer as, segundo as. Son solamente ases de corazones, mira. Solamente ases de corazones, unos mirando hacia arriba, otros mirando hacia abajo. Vamos a intentar hacer este efecto. Ocho ases de corazones y un ocho de... De pic. Ocho de pic. Atención. Vamos con esto, ojalá sea espectacular. Se puede con esa cámara, con la más cerrada la toma, se puede cerrar más acá, que se vea claramente ahí. Atención. Voy a tomar... ¿Está bien esta toma? Está perfecto eso. Voy a tomar el primer, el ocho. Y vamos a... El primer as, el primer as que está tapado acá. Pedro, atención, fíjese. Esto no tiene ningún tipo de truco de que se borren las cartas, nada. Mira. ¡Jú! ¡Jú! Ok. ¡Qué bien! Primero ocho. Vamos con el segundo as. Doy el pase mágico. Mirá. Tercero. ¡Jú! Cuarto. Ahora viene la parte más difícil, ¿eh? La parte más difícil que son los ases de acá. Eso ya es más complicado, ¿no? Transformar, tratar de transformar los ases. Fíjese bien. El ocho. Doy el pase mágico. ¡Jú! Absorbido. Atención. ¡Jú! 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 Y las cartas son... Sin ningún tipo de preparación. ¡Jú! Esto es magia más en serio, porque siempre... La verdad que yo era bastante loco antes para hacer la magia. Gritaba bastante. Igual puedo gritar ahora, pero la verdad que... ¡Jú! Mira. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Pablo! ¿Te gustó? ¡Miren! ¡Qué bien! ¡Fíjate tan! ¡Un cassette! ¡Un cassette para Pedro Carpuro! Porque ha sido... ¡Un cassette! ¡Un cassette! ¡Un cassette, Pedro, para usted! Con mucho querido. Y para el público también. Permiso, perdone. Para el público. Vamos a traer el cassette. Y por allá. Por favor. ¡Eh! Me vuelvo loco. Yo me vuelvo loco. Hay que calmarse un poco. El chiste, el humor de los 90. Bueno, ese es el humor de los 90. ¿Tiene algunos chistes aquí? Sí, justamente hablábamos de lo que era buscar nuevas líneas de humor. Dentro de eso, por ejemplo, en el cassette hay unas rutinas que hablan, por ejemplo, de unas guaguas extremistas. Que hablo de que en un jardín infantil se hizo una protesta con mamadera Molotov. Hablo de los bomberos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si los bomberos empezaran a cobrar de un día para otro? Que la gente, en el momento en que se les esté quemando la casa, empezarían a cotizar por teléfono la bomba más barata. Entonces, yo creo que por ahí va la línea tratando de innovar. O sea, la actualidad incorporada también al chiste. Exacto. Y de buscar un humor que sea fantasía con una mezcla, digamos, de realidad. Amor, y traje otra cosa acá que quería mostrar, pero esto ya es un poco más complicado. ¿Se puede con esa cámara tomar este asunto? Ojalá les guste. ¿Con qué cámara? ¿Con esa? Acá. Una toma así. Bien. Vamos para allá. No, prefiero para acá. Vamos para allá. Ahí. Bien cerradito aquí. Así. Ahí. Atención. Se trata de lo siguiente. ¿Usted ha visto, don Pedro, ese típico efecto de cortar a una mujer en tres partes? Como la cosa de la sierra de David Copperfield. No, nada, que es mucho más pobretón esto. Esto lo tiene para pobres. No, no, no tengo la sierra. Traje esta en base de bebida. Es una bebida que nadie conoce. La vamos a, para no hacer publicidad, ahí la vamos a mostrar así. Ahí está. La Coca-Cola vamos a... Vamos a hacer lo siguiente. Pedrito, atención. ¿Hapitulado, compadre? No, compadre. ¡Hapitulado, compadre! Miren, ojalá les guste esto. Atención. Vamos a levantar esta tapita y vamos a colocar la lata de bebida. Que se vea claramente, por favor, la lata de bebida dentro de la caja. Y vamos a intentar dividir en tres partes. La lata de bebida. El primer corte va a ir por acá. Fíjense bien. Primer corte, primer corte. Mira. ¡Ay! Primer corte. Ya atravesé. Estas son hojas totalmente sólidas. ¿Quieres golpear ahí? Sólido, 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 sólido. Está vacía la lata que nos sale... Miren, claro. Lo importante... Ahí está. Ok. Cortado en tres partes. Ahora viene la parte más difícil, que es correr la parte de la guatita hacia el lado. Miren. La parte de la guatita hacia el lado. Ahí está. Ok. ¿Me gustó? ¿Qué pasa? Algo importante, algo importante, algo importante. A ver. Fíjense bien. La parte de acá del estómago se puede ver claramente. Mirá. Esa es la parte de la guatita. Ok. Exactamente. Se ve claramente. Vamos ahora a restaurar la lata. Primer cuchillo. Segundo cuchillo. Y es tan impresionante que está la lata. Ahora, mucha gente pensará que esto está preparado. Muy bien. Pedro, atención. Un vaso, un vaso, un vaso, un vaso. Alguien me preste un vaso vacío. Quiero que vean claramente que la lata es una lata totalmente normal de bebida. No hay ningún tipo de trampa especial. Y mirá. Revísela, revísela, revísela. Es una lata totalmente como así. Bueno, ese es el tipo de magia que se puede hacer, yo creo, que es... Extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Muy bien. Demi, ¿cómo es que eres un maestro mundial que ocupa grandes elementos? Exacto. Pero creo que lo más importante es buscar la innovación tanto en el humor como en la magia.